Listo. Ya está grabando, ¿cierto? Sí. Bueno, don Germán, buenas noches nuevamente, qué pena. La pregunta es la misma, ¿no? De cuál es su concepto en relación con lo que dijo el alcalde y el presidente de la posibilidad de hacer un lanzamiento o una realización de un gran premio de Fórmula 1 para Barranquilla. Bueno, qué gusto saludar a toda la gente de más velocidad. Sí, yo creo que son de esas cosas que uno escucha y como nosotros estamos en este ambiente, pues uno dice buenísimo. Lo que analizar es la posibilidad de que eso se dé. Primero, pues hay que decir que esto es una noticia local, porque lo dijo el presidente de la República respaldando el doctor Iván Duque a el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Entonces, por eso tiene la importancia y por eso pues ha trascendido en los medios de comunicación en Colombia, porque uno de inmediato pues trata de buscar reacciones en el ambiente internacional y hasta el momento yo no he visto ninguna, ninguna ni siquiera a nivel de comentario, absolutamente nada, porque los medios especializados más reconocidos, pues para ellos las fuentes originales cuando hay este tipo de intenciones son los que organizan los eventos, o sea que ahí está la FOM, que es el órgano que maneja todo este tema de negociaciones, que hace parte de la organización de Liberty Media, los dueños actuales de la Fórmula 1 norteamericanos y donde está también la FIA, pero normalmente son los dos primeros los que tienen la responsabilidad de manejar este tipo de negociaciones, porque es lo que compraron, es lo que le compraron a Berni y a Cristón. Entonces, por ese lado, pues se ve que hay solamente, como lo decían ellos, el sueño. ¿Y por qué ellos sueñan con eso y no pueden soñar con otras cosas? Ya sabemos que Barranquilla, pues ha logrado una nueva sede para panamericanos en Colombia, que ya hicieron los Juegos Nacionales con lujo de detalles y que los panamericanos, pues no los teníamos desde la época por allá del 70 inicios, cuando tuvimos los panamericanos de Cali, donde un hombre, Jorge Herrera Varona, ejecutivo de Fanalca, se echó al hombro los Juegos Panamericanos y logró sacarlos adelante. Y los caleños recuerdan mucho lo que quedó de la ciudad producto de estos Juegos, las obras, vías, porque había que mejorar todo lo que había para poder ser la sede. Entonces, eso nos muestra que desde hace mucho tiempo aquí en Colombia había capacidad para hacer muchas cosas. Después, pues hemos tenido otro tipo de eventos, si hablamos del automovilismo, pues en el Ricardo Mejía, en la década del 70 también cuando se inaugura, hemos tenido el evento más importante con Josie Fair, con Graham Hill, entre otras figuras de la Fórmula 1 que vinieron, en ese momento era la Fórmula 2, que los pilotos de la Fórmula 1 corrían también en la Fórmula 2, y tuvimos la oportunidad de ver a esas estrellas en Colombia. Y después vino la Fórmula Super B, después se cerró el Autódromo Ricardo Mejía en 1979, que quedaba al norte, a la altura de lo que se llamaba en esa época el tercer puente de la autopista. Y ya cuando está el Autódromo de Tocantinsipá, tal vez el evento más importante fue una Fórmula 2 suramericana que tuvimos. Hemos organizado también campeonatos suramericanos de karts, panamericanos de karts, también que tuvimos estrellas del kartismo mundial en esa ocasión, cuando se inauguró también otro escenario, que era el Cartódromo de los Gansos, muy cerca a Fusagasugá. Entonces, se han emprendido, y un campeonato suramericano, muy importante, que se organizó en Neiva, donde yo tuve gran injerencia y fue algo que tuvo una repercusión a nivel nacional por haber tenido allí Rubén Bariquelo, pues vino en esa época cuando era apenas un kartista. De manera que se puedan organizar eventos internacionales a motor en Colombia, es posible. Ya lo otro es, a esta altura, pensar en que no tenemos, el Autódromo Ricardo Mejía murió, el Autódromo de Tocantinsipá no tiene la capacidad, y hoy en día creo que difícilmente podría pensar en algún tipo de ampliación para poder recibir la aprobación de contar con un gran premio de Fórmula 1. El otro escenario, que está más bien en destrucción que en construcción, que es el Autódromo o el Multiparque de Bello, Antioquia, que está absolutamente detenido, y que es lamentable, porque todos conocemos lo que es la esencia a gasolina, motor, que se respira en territorio antioqueño, el motociclismo, el cartismo, el automovilismo, pero bueno, ahí está esa historia. Y en lo que compete, pues las otras opciones son los circuitos urbanos que existen en la Fórmula 1. El más emblemático, pues es Mónaco, que está ligado a la historia de la Fórmula 1, y que la gente de Mónaco nunca piensa en perderlo, porque es un gran negocio para la ciudad, porque ellos saben que hace parte del ingreso importante que tienen, no solo por el gran premio, sino por lo que genera turísticamente. La gente va a Europa y así no haya gran premio, quiere pasar por Mónaco para ver dónde es que hacen el gran premio de Mónaco, que son ni más ni menos que las principales calles, se bloquea la ciudad por completo. Nadie se opone porque saben que es un beneficio para la ciudad, que es un beneficio económico. Las tiendas que venden los souvenirs de la Fórmula 1 están durante todo el año abiertas vendiendo precisamente lo que tiene que ver con la Fórmula 1 y con la historia de Mónaco en la Fórmula 1, y eso lo han convertido en una actividad comercial que renta todos los días del año. Y están pues otras expresiones y nos acercamos más a Sudamérica, que hemos tenido pues el gran premio de México, ellos tienen el autódromo, pero la última renovación conllevó que el Estado casi que se salió prácticamente de la parte económica y fueron unos empresarios los que dieron la oportunidad de negocio para poder continuar con el Gran Premio de México. Obvio, pues uno dice tienen un piloto mexicano, tienen pues el grupo de Claro que está ahí metido empujando y que ellos pues son los grandes responsables que son patrocinadores de la Fórmula 1 y están más cercanos. Pero existen otros recientes como Azerbaiyán. Azerbaiyán no tiene pilotos en la Fórmula 1. Es un circuito urbano que lo hicieron pensando también en generar turismo hacia un punto geográfico que la gente casi ni lo conocía, no lo conocíamos y apareció Bakú, Azerbaiyán, un gran premio de Fórmula 1 y es absolutamente urbano porque no tiene escenario. Caso completamente diferente de cómo entran al negocio de la Fórmula 1 porque hay muchas formas de entrar a los negocios, cualquiera que sea. Si vemos esto como negocio en la Fórmula 1, pues los árabes entran porque tienen la plata, quieren mostrar. Yo no conocía dónde quedaba Bahrein cuando fui a Bahrein haciendo los cubrimientos de la Fórmula 1 con Juan Pablo Montoya, lo conocí porque allá ellos organizaron, allá les pidió Bernie Eccleston en su momento que tenían que tener un autónomo porque no había otra forma de hacerlo. Ellos tenían la plata, hicieron la inversión y cuentan con ese gran premio anual y otra cantidad de carreras y también programación de entrenamientos porque geográficamente gozan de buen clima para poder planear allí una serie de entrenamientos y de carreras pretemporadas que se organizan en Bahrein. Entonces, es como para mostrar las diferentes opciones que hay. En Colombia, pues, si se habla de Barranquilla, quienes han visitado recientemente a Barranquilla, creo que se han sorprendido de ver el desarrollo que tiene la ciudad a todos los niveles y que no se exceptúa lo que es el desarrollo de la infraestructura vial. Es impresionante. Parece que allí han logrado un acuerdo programático entre los privados y el Estado para poder tener una continuidad en las obras y que no llegue un alcalde y le parezca que no, que más bien hagamos esto en vez de lo que planeó el anterior. No, hay como un programa completo y que vienen manejando y desarrollando cada uno de los gobernantes que llegan. El que llega, llega a continuar para que no se paren las obras, para que continúen, porque tienen muy claro cuál es el desarrollo de Barranquilla que incluye también ser la punta de lanza del desarrollo de la costa colombiana, de la costa del Caribe, incluyendo también a Santa Marta y a Cartagena. Entonces, ellos han tomado, han asumido ese liderato, pero no se han abrogado pues todo el tema, sino que cuentan también con sus vecinos. Entonces, sí, hay empresarios allá que podrían tener esa visión de contemplar la Fórmula 1 como un buen negocio para la ciudad. Entonces, yo creo más que hay por el lado de empresarios la intención y que no es una intención gubernamental. Que aquí, como se maneja la confidencialidad, pues como estamos en época electoral, de pronto pareció bonito contar esto, que había una intención, que había este sueño, y así se salió de buenas a primera. Y obvio, pues todo el tipo de reacciones, que los hospitales, que las clínicas, todo lo que se habla cuando se quiere hacer este tipo de eventos. Recordemos que Colombia inclusive perdió la oportunidad de organizar un Mundial de Fútbol, porque se hizo lo más difícil, conseguir la sede, y que un hombre como Alfonso Senior logró ese sueño para Colombia, pero que no se cristalizó por completo, porque vinieron todo el tema, y allí pues no, de pronto, pues le faltó a Alfonso Senior esa parte de poder convencer dónde estaba el negocio, que sí lo vimos, supamos, cuando vino el Papa a Colombia, el famoso templete eucarístico, conllevó horas para mejorar eso que le quedaron a la ciudad. En fin, es lo que está pasando con Barranquilla. Yo escuché por cuestiones de, que habían invitado a Diego a la W Radio, para que hablara, él estando en España, si tenía alguna información y cómo veía el tema, y por eso pues estuve pendiente de cómo iban a manejar el tema allí. Sabemos que Julio Sánchez Cristo tiene conexiones a todos los niveles, tiene un gran equipo que puede averiguar, que puede indagar más, y averiguó y dio a conocer cosas que yo por lo menos no conocía, y repito, pues la información que yo tengo es lo que todos conocimos por este pronunciamiento del alcalde de Barranquilla y del presidente Duque, y lo que dice Julio Sánchez Cristo. Él dice que aquí se maneja la confidencialidad, que Luis García Abad, el manager de Fernando Alonso, visitó Barranquilla, él es un manager de piloto, pero está metido en la Fórmula 1. Recordemos que estuvo en la época en que Alonso estuvo en la Fórmula 1 y que hoy en día la cabeza de la Fórmula 1 estaba en ese entonces y deben tener allí algún nexo, es lo que uno concluye, y que habían empresarios colombianos y que entre ellos había uno que tenía un hijo corriendo. Ahí podemos hablar del mismo Juan Pablo Montoya, podemos hablar de Tatiana Calderón con su papá, no sé, no lo sabemos, no tenemos ni idea, de los que han corrido, de Felipe Baptiste. Bueno, ahí podemos especular, pero que hay gente en el ambiente, porque esto obvio, pues no solamente, si la gente le gusta el fútbol, pues busca eso un mundial y Barranquilla hoy en día por algo es la casa de la Selección Colombia. Y ya por el tema del automovilismo, pues tiene que haber gente del automovilismo. Hay un muchacho que es de Barranquilla, Hanna, creo que es el apellido, que va muy bien en los Carts, va muy bien en los Carts, y creo que también es un gran empresario barranquillero que ha recibido el apoyo de Juan Pablo Montoya, y dicen que tiene un gran talento y que va haciendo muy buenos pasos. Entonces, por lo menos, creamos y soñemos, porque a nosotros los que estamos en el ambiente nos conviene eso, y que ojalá esos empresarios que han demostrado que tienen capacidad, porque Colombia tiene la capacidad para hacerlo, quienes hemos asistido a los grandes premios, y yo lo que vi en Brasil, en el mismo, en Malasia, como trabaja la gente, como lo que hacen, dicen eso, lo podemos hacer nosotros en Colombia. Hay la capacidad para hacer un gran premio. Creo que sí existe la capacidad. Después ya es ver que es un negocio que le conviene a alguien, que le conviene a muchos en este caso, que le conviene a una ciudad, que le conviene a un país, que le conviene a unos empresarios que son los que empujan y tienen claras las cuentas y dicen, a usted le corresponde esto, a usted le va a quedar esto, porque en los negocios todos tienen que ganar, o si no, nadie repetiría, harían un solo gran premio y se olvidarían de él. Si hay grandes premios en el mundo, y hay cola por tener un gran premio, es porque debe ser un buen negocio, pero como siempre, los negocios son buenos para los que saben del negocio. A veces le dicen, no metas y aquí que este es buen negocio, pero es bueno para el que sabe, uno se mete y pierde la plata. Entonces, aquí ojalá hayan personas idóneas que están detrás de esto, que se pueda hacer una realidad y que podamos, ojalá como ya lo va a hacer Miami a partir de este año, que hizo un contrato por casi lo que conozco por novecientos y pico de millones por diez años en los alrededores del estadio de los Dolphin de Miami. Es un escenario urbano, teniendo el otro escenario, pero ellos quieren es llevar la Fórmula 1 a la gente. En lo que uno piensa, dice, en el recorrido lógico que puede hacer la Fórmula 1 es Estados Unidos con esos dos grandes premios, México y después Brasil, pero entre México y Brasil está Colombia. O sea, que estamos en la ruta de poder aspirar a que hicieran una parada aquí y siguieran. O sea, que eso también lo hace posible y que de pronto la intención de Fórmula 1, no lo sé, es que haya más competencias de Fórmula 1 en territorio americano, porque nos hemos quedado únicamente con tres y que pueda haber otro escenario. Los argentinos se están mirando, tienen el escenario en termas de Rion, donde tienen el mundial de motociclismo, pero no han logrado encontrar y como siempre uno plantea negocios, pero si la gente no ve que es un negocio bueno para todos o no lo entienden, pues no lo hacen. Ojalá aquí todos puedan entender que si es un buen negocio, que lo puedan hacer y cristalizar como un buen negocio para que si eso se da, pues no solamente tendríamos uno, sino que tendríamos mínimo cuatro o cinco porque esos contratos son a largo plazo, no los hacen solo por un año y que podamos contar realmente con un gran premio de Fórmula 1. Por ahora, soñemos que soñar no cuesta nada, por eso no cobran y esperar a ver que puedan cristalizar quienes están detrás de esto para que se pueda pensar en que lo tendremos. De pronto, nos enteramos es que les dijeron a ellos que no y entonces Colombia ya no tiene esa posibilidad. Eso también puede pasar porque al fin de cuentas proponer no es que a uno lo acepten, pero hay que tratar de trabajar para que la propuesta llegue, que la contemplen y que le den una respuesta. Listo, don Germán, muchas gracias. Ok. Entonces, me hace el gran favor y...